Hola que tal soy El Enfermo y el día de hoy vamos a platicar acerca de imantar tus miniaturas Hoy te voy a mostrar dos procesos que yo utilizo para imantar mis miniaturas Los materiales que utilizo para esto son imanes, en este caso voy a usar de 3 por 1 milímetros y de 2 por 1 milímetros Taladro de modelismo con brocas correspondientes a los tamaños de imanes de 3 y de 2 milímetros Pegamento, cianoacrilato, superglue o alguno de este tipo Y por último también en uno de estos métodos utilizo estos broches para archivo o clips para archivar Cosas así, las papelerías o tiendas de material de oficina los conocen de distintas formas Ya con las naves, las piezas construidas, tengo las partes inferiores Que tienen estos elementos donde se conectan con el cuerpo de la nave Y estas ranuras que es donde conectan las piezas Entonces lo que voy a hacer es, en el cuerpo principal voy a colocar imanes En este caso son de 3 por 1 milímetros Y en las partes inferiores voy a colocar unas tiras de lámina, unos pedazos de lámina metálica Para que se adhieran al imán Para colocar los imanes voy a hacer perforaciones al tamaño con la broca que corresponde a los 3 milímetros del imán En este caso el crucero ya tiene un orificio que es donde encaja el poste de la parte inferior Por lo que solamente es necesario hacer un pequeño juego para abrir bien el orificio y que el imán entre perfectamente Y después abrir un poco la ranura también De forma que el imán pueda entrar ahí y tener las dos piezas Uso dos imanes para darle un poquito más de firmeza a la unión Y sobre todo con un solo imán quedaría bailando Se iría muy fácil de un lado hacia el otro Una vez perforado voy a medir que el imán entre perfectamente Quiero que quede un poco más abajo del ras Algo que yo hago porque es un problema que me pasó varias veces Que se me confunde la polaridad Entonces tengo aquí un imán más grande Donde voy a colocar el resto de mis imanes Y de esa manera sé que siempre van a tener una polaridad hacia un lado Y por eso las marco con plumón rojo Y entonces sé que los voy a colocar siempre con la misma polaridad hacia el mismo lado Entonces apoyándome con este clip, con esta tira de metal Para detener ahí el imán Coloco el pegamento, el cianoacrilato, en este caso es el Gorilla Glue Lo inserto en el orificio que ya realicé en el cuerpo Lo dejo tantito para que no se vaya a salir cuando suelte la tira metálica La deslizo y el imán ya se quedó ahí Solo es cosa de esperar a que el pegamento seque Y ya quedó el imán listo Repito el proceso con la siguiente perforación Fijándome siempre que la cara sea la misma Por eso me apoyo con el otro imán Con el imán grande Y siempre marcando una cara Y sé que las dos caras que puntan hacia arriba Van a ir de esta forma en la nave Ahora lo único que hay que hacer es cortar al ras El poste y la ranura que tiene el poste Las piezas de plástico que encajan en la moldura Para esto voy a utilizar mi sierra de modelismo Se puede hacer con el exacto Pero es más difícil, es más tardado Y existen riesgos Se puede romper la hoja Te puedes cortar al hacer mucha presión y demás Ya me ha pasado, insisto Todo esto lo hablo desde la experiencia Con la sierra es mucho más rápido y mucho más fácil Ya únicamente es necesario limpiar los sobrantes con el exacto Con una lima de relojero Y pues voy a hacer este proceso Con todas las piezas correspondientes Y ya que considero que la pieza está bien limpia Que está pareja Hay que hacer una prueba nada más Para ver dónde va a quedar Dónde se van a colocar las tiras Las tiras de metal Y sobre todo ver que la superficie efectivamente Ajuste bien Que esté todo parejo A continuación tomo mi tira de metal En este caso es un clip De esos que se utilizan para archivar Aquí en México se les conoce como clip vaco Y con unas tijeras fuertes Corto una pequeña tira Que es como unos 2-3 milímetros más o menos Corto 4 fragmentos Para tener suficientes para las dos piezas Bueno, en este caso para todas las piezas que sean necesarias Y reviso la posición de dónde van a quedar Al momento de hacer el corte La lámina se tuerce un poco Entonces con estas pinzas simplemente hago presión Son lisas, entonces no van a dejar marcas Para que quede para enderezar Coloco el cianoacrilato Y pego la lámina Es importante para ubicar dónde van a ir las láminas Comparar con la posición del imán Como las tiras de metal son largas Pues tenemos un cierto margen Pero no quiero que se vayan a quedar muy separadas Y que no vaya a entrar perfectamente Entonces ya nada más tomo como referencia La colocación de los imanes Como debe quedar la pieza en el modelo Y marco con un plumón Donde debe quedar centrada la siguiente pieza La siguiente tira Mismo caso con la siguiente pieza Cada una tiene un tope donde ajustan O donde queda de acuerdo al modelo Entonces hay que colocar las tiras de metal De acuerdo a esa posición Hago la marca aquí Es muy fácil guiarme por donde estaba el poste Y la otra simplemente ver Donde coincide con el otro imán Pego las tiras metálicas Y listo Únicamente ya nada más para darle un acabado Un poco más suave Que no queden bordes muy afilados Con una lima de relojero Paso suavemente Para que no queden los bordes Con esto ya tengo Mis dos configuraciones posibles Para este tipo de nave Y entonces es cosa de repetir el proceso Con todas las otras naves Que tenga de este modelo Para este tipo de nave Voy a utilizar imanes de 2 por 1 milímetros Recordando como mencioné en el caso anterior Que estén siempre con la misma cara hacia arriba En este caso Dependiendo la que me da el imán No sé si son positivos o negativos Pero al colocarlos sobre un imán más grande Sé que solamente van a apuntar para ese lado En este caso voy a colocar imanes Tanto en el cuerpo Como en las piezas inferiores Que se van a conectar Lo primero que hago de nuevo Es con el taladro Con la broca que corresponde A 2 milímetros Simplemente me cercioro Que en los orificios El imán se ajuste bien Y de nuevo apoyándome con este clip Coloco el pegamento Inserto el imán en el orificio Lo deslizo Y tomo el siguiente imán Siempre marcándolo antes de colocarlo Para no perderme Y no tener un accidente Con las polaridades de los imanes Ya teniendo listos Los dos imanes en el cuerpo Van las piezas inferiores Donde van las distintas configuraciones De armamento Igual que en el caso de los cruceros Estos traen unos postes Que son los que se insertan En el cuerpo de la nave Los voy a cortar Con mi sierra de modelismo Es mucho más rápido Y sencillo Y sin riesgos Quedan algunos sobrantes Nada más del corte Otra vez Con una lija de relojero Que sea plana Queda emparejado fácilmente Y antes de empezar A colocar los imanes Hay que fijarnos bien Que la pieza embone perfectamente En este caso Todavía tenía unas rebabas Del corte del sprug En la parte de atrás Por lo que hay que emparejarlas Y entonces ahora sí verifico Que la pieza encaje a la perfección Lo que sigue entonces Es marcar Dónde van a quedar Las perforaciones Para los imanes Que van a ir En esta pieza En este caso No es tan sencillo Como poner las tiras metálicas Porque el imán Si tiene que ir En una sola posición No me da margen De desplazarlo Ya que marqué los centros Antes de empezar A perforar Voy a hacer Una pequeña incisión Con el exacto En el centro De mi marca Para que sirva De guía Al taladro Ya es más fácil Que la broca Entre ahí directamente Con su centro Y empiece a hacer Mi perforación Hay que hacer Los orificios Para los dos imanes Fijándome En qué momento Ya los imanes Entran completos Que no quede Es muy importante Que queden al ras Porque si quedan Un poco salidos O quedan chuecos A la hora de colocarlos Me ha pasado varias veces Pues ya la pieza Va a quedar imantada Se va a poder colocar Pero se va a ver chueca No se va a ver pareja Y eso pues no es agradable Entonces muy importante Hacer las perforaciones Revisar que el imán Entre bien Si no Volver a perforar Regresar con el taladro Hasta que el orificio Sea el adecuado Ahora es muy importante Siempre voy a tener La misma cara De los imanes Y por eso insisto En lo de las marcas Y aquí voy a revisar La marca Aquí en este caso En la posición que están Se repelen Entonces A la hora de que yo Coloque el imán La cara Marcada La cara que está Con la señal en rojo Tiene que ir Hacia dentro De la nave Tiene que quedar Por dentro del cuerpo Es donde voy a colocar El pegamento Para que la otra cara Quede hacia afuera Que es en la que Va a haber atracción Si no nos fijamos En esto Después En este tipo de Colocación Es muy difícil Sacar el imán Sin tener que partir La pieza Una vez que dejo Que sequen los imanes Puedo comprobar Que la unión Pues es prácticamente Perfecta Y entonces Ya solo es cosa De seguir perforando Seguir limpiando Todas las otras piezas Y tendré Todas mis configuraciones Posibles Para jugar Mis fragatas Pues estos son Los dos métodos Por medio de los cuales Yo imanto Mis miniaturas A mi me dio Esta curiosidad Desde que empecé A jugar Warhammer 40.000 Cuando compré Mis primeros Tau En alguna página O en algún video De Facebook O en algún lado Me encontré La idea De imantar Tus miniaturas En ese momento Se me hizo muy interesante Y se me hizo muy padre Porque dije Ay voy a poder tener Todas las armas Y este Y mis robots Van a tener Los distintos cañones Y demás Y si bien es una posibilidad Interesante En realidad Es un proceso Que tiene tanto ventajas Como desventajas Y lo he visto A lo largo De este tiempo Que lo he realizado Varias veces Con distintos modelos De entrada Pues las ventajas ¿En qué te conviene? Uno muy importante Es que tienes disponibles Muchas configuraciones Todas las configuraciones Posibles de tus modelos O la gran mayoría Por ejemplo En mis casos Los drones Tau Esa es una Que me ha gustado mucho Y se me hace muy práctica Porque puedo Tanto combinar Drones de escudo De ametralladoras De marcadores O de los distintos tipos Que haya posibles Porque puedo intercambiar La cabeza del drone Con las bases Y entonces Solamente es cosa De decir Voy a jugar Con tantos drones De esto Y son todos Los que tengo disponibles En mi ejército No estoy limitado A decir Ay nada más Tengo tantos drones De esto O tantos drones De aquello Sino que siempre Tengo la flexibilidad De configuraciones Igual pasa Con mis battlesuits Los grandes Sobre todo El Riptide Puedo tener Los dos cañones El Ghostkill Es el mismo caso En los Broxides Por ejemplo Incluso Puedo cambiar El arma completa Son los brazos Los que se cambian Y en estos casos Tienen el armamento Secundario Adicional Y entonces Pueden traer ametralladoras Rifles de plasma Misiles inteligentes Y demás Obviamente Como ya mostraré En el ejemplo Pues para el Dropflit Commander Puedo tener Distintos tipos De cruceros Y fragatas Y nada más Tengo que cambiar Una parte Del modelo Esto por un lado Puede ser Una idea Un poco maníaca Y si es Efectivamente Ya lo he dicho En varias ocasiones Así soy Pero tiene sus usos Por ejemplo Cuando estás empezando A jugar Sobre todo O cuando estás jugando Con alguien Que no conoce A tu ejército Si es muy útil Que él sepa Estos monos Que están aquí Estos drones Este robot Trae este cañón Y estos misiles O estos drones Son de escudo Y estos drones Son de esto Porque él entonces Va a poder Enfocar sus estrategias A decir Bueno yo voy a atacar A estos O aquellos O no voy a atacar A este Porque este trae Drones de escudos Alrededor En fin Eso es para que tú No tengas una ventaja Indebida sobre tu oponente Porque es muy fácil Que tú digas Ah si todos mis drones Son de esto Pero porque tú Lo traes consciente Pero tu oponente no Entonces Eso es un poco Desfavorable para él Por otro lado Si tú vas empezando Por ejemplo En mi caso En el Drop Fleet Commander O cuando iniciaba En Warhammer Pues si es importante Decir Ubicar visualmente A ver Este mono Trae esta arma Esta nave Es este tipo de nave Porque trae los cañones Aquí Y los laterales De este estilo Y demás Si te sirve a ti Como ayuda visual Cuando estás empezando Y le sirve a tu oponente Para que no saques ventaja Y digas Ah no Es que este no trae Este cañón Este trae a este A ti O sea Desde un error Inocente Que no estés buscando Sacar ventaja O puede haber alguien Que realmente Ventajoso Y diga Ah no Es que siempre El otro era el que Tenía este cañón Porque en mi lista Lo dice Pero el modelo No lo trae En fin Por otro lado Otra ventaja Para mí En este caso Es el almacenamiento Yo utilizo Estas cajas Para guardar mis miniaturas Con espumas Este Que adapto Para que quepan bien ahí Y por ejemplo Modelos con bases grandes Como los Riptides Pues puedo mantener Las bases por separado Entonces es más fácil Acomodar el modelo Acostarlo Y que no quede Ninguna parte Este Sobresaliendo Que se vaya a atorar O alguna cosa así Lo mismo El armamento Los Riptides Pues ya con las ametralladoras Por ejemplo Es muy largo El brazo Entonces es difícil Guardar varios modelos En un espacio Pero si le quito el arma Ya es mucho más cómodo Para manipularlo Lo mismo con los drones Yo tengo imantadas Todos los postes De los drones Y las distintas bases Entonces Guardar los postes Es muy sencillo No se maltratan Y los drones Pueden ir acomodados De una forma Que igual No se maltraten Y sea más cómodo De transportarse Ahora Obviamente También hay desventajas Para esto De entrada La primera es Que te va a implicar Mayor costo Si bien Dependiendo Donde consigas Los imanes El precio No es demasiado Oneroso Pero es un costo Adicional Al modelo A las pinturas Al pegamento Y ahora Agregas los imanes Vaya Si es algo Que a final de cuentas Vas a incrementar Tal vez en un porcentaje No muy grande Pero si va a aumentar El costo De tus miniaturas Por pieza Por otro lado Una desventaja También Es la cantidad De trabajo Que implica Va a aumentar Tu trabajo Tanto en el armado Como en la pintura Porque si tú Vas a tener Un modelo Que tiene Por ejemplo El Riptide Tiene dos tipos De cañones Y tres configuraciones De arma secundaria Pues voy a tener Que pintar Dos armas Y tres accesorios Adicionales Al modelo Que si ya lo armara Pues solo sería El modelo Con un arma Y un accesorio Entonces va a ser Más pintar Va a ser más trabajo De pintar Y armar las piezas Para el modelo Y además El proceso Del imantado En sí mismo Agregar los imanes Hacer los hoyos Pegarlos bien Y demás Entonces Si va a implicar Un trabajo adicional Pero bueno A partir de mi experiencia Durante todo este tiempo Y todos los procesos De imantación Que he hecho ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿O qué es lo que yo he aprendido? De entrada No tienes que imantar Todos los modelos Y no todos los modelos Son imantables Técnicamente Sí se puede Pero no vale la pena En todos Por ejemplo Te decía Cuando yo empecé Imanté todo Entonces Incluía los Fire Warriors Que son las tropas De infantería pequeñitas Les imanté los brazos Esto era muchísimo trabajo Porque los imanes Obviamente tenían que ser Los más pequeños Había que hacerlo Con más cuidado No era tan sencillo En algunos casos En los brazos Acomodar bien el imán Y entonces Los modelos Quedaron un poco Chistosos Por decirlo De alguna forma No ajustaban En todos los casos Bien los brazos Además de que Fue muchísimo trabajo Y obviamente Tenía que pintar Muchos más brazos Y en este caso Como yo le puse Aerógrafo Era sostener Todas estas piezas Bueno en fin Fue muchísimo trabajo Entonces Imantar Fire Warriors No vale la pena Al final de cuentas Porque Solo utiliza Un tipo de arma Y para el tamaño Del modelo Y todo Realmente No es este No era un trabajo Que valía la pena Pero otros modelos Como los Crisis Battlesuits ¿No? Los mismos Riptides El Ghost Y los Broad Sides Que ya estuve mencionando Si vale la pena Para ubicar visualmente Que trae cada modelo Y también le sirve A mi oponente Pero también Por ejemplo En torneos Como fue el de Master of War Que decían Tu modelo Bien equipado Con lo que trae La miniatura ¿No? Entonces Si pude utilizar Las configuraciones Que yo quise Tanto en drones Como en Riptides Etcétera Casos como los Que mencionaba Ahorita El Drop Fleet Commander Pues también Vale la pena Imantar esos modelos Pero entonces Es importante Revisa tu modelo Y ve que valga la pena El esfuerzo Que va a implicar La pieza O sea Que sea correspondiente Conviene que este modelo Pueda tener estos dos cañones Los imanto Si es un modelo Un Knight Un Dreadnought O lo que sea Que dices Este cañón Es muy útil Este jamás Lo voy a utilizar No vale la pena Imantarlo Ahora Al momento De estar armando Los modelos Revisa bien Cuáles son Las posibilidades Antes de que Empieces el proceso Hay modelos Como los cruceros Y las naves De Drop Fleet Que les enseñé Que bueno Vienen ya Prácticamente preparados Es simplemente cortar Los postes Y poner los imanes En los orificios Hacer un poquito Ajustar los hoyos Originales Que trae Y se adapta muy bien En el caso De los TAU Por ejemplo Los crisis Bueno Tienen una muesca En el modelo En los brazos O en los hombros Donde se adapta El arma Y ahí es Hago el orificio Aquí Y en el Accesorio En el arma Tengo que cortar Esta muesca Ahí agregar El imán O la placa Metálica Y más o menos Se prestan Pero tienes que ver Las superficies Disponibles Qué es lo que Tienes que cortar Dónde tienes que Perforar Antes de decidir Imantar Esto es muy importante Ahora Algo muy importante Ya lo mencioné En el proceso Cuidar mucho Las polaridades Porque dependiendo De cómo está puesto El imán En el modelo Hay veces que es Prácticamente imposible Sacar un imán Una vez insertado Entonces Siempre ten mucho cuidado Con las polaridades Siempre ponle marcas Como le he hecho yo Porque me pasó Muchas veces Con Fire Warriors Y drones Sobre todo Que los imanes En algunos Se me iba al revés Y entonces Solo puedo ponerle A ese modelo Un brazo O a ese drone Solo unos accesorios Y no puedo combinarlo Con los demás Es muy importante Checa bien Tus polaridades Y otra cuestión Siempre Revisa Cuando estés Haciendo las perforaciones Cuando estés Haciendo todo el trabajo Checa bien Antes de pegar Que el imán Ya entre parejo Que entre completo Cómo vas a acomodar Las piezas Y demás Esto es muy importante Para que tu modelo Terminado Luzca bien Aún con los imanes Y no se vean Que un brazo Queda más salido O el O lo que No sé Que le sobren pedazos Por aquí o por allá O que se vea disparejo ¿No? Por eso es muy importante Que siempre midas bien Dónde van a quedar Tus imanes Que entren completos Que queden al ras O inclusive un poco más adentro Para que Se ajusten bien Y otra cuestión Utiliza imanes Del tamaño adecuado Si por ejemplo El riptide Que tiene un arma muy larga Y el brazo es ancho Y yo utilizo imanes pequeños Es probable Que se esté cayendo Para esto Utilizo imanes Un poco más anchos De 5 milímetros O incluso de 8 milímetros Entonces tienes que tener Mucho cuidado Tienes que poner mucha atención A todo el proceso Para que ya al final El resultado Tu modelo Se vea bien Aunque sean piezas intercambiables Y bien Muchas gracias por ver este video Espero que te sea de utilidad Si te estás decidiendo Por imantar tus modelos O estás siguiendo Alguno de estos procesos Cualquier duda En la que yo pueda apoyarte Con gusto En los comentarios del video O en mis redes sociales Enfermo por los juegos En Facebook y en Instagram Ya lo saben Con gusto Contesto las preguntas También si tienes Alguna sugerencia O comentario Ya en varios casos Me han dicho Oye por qué no haces también esto O yo le hago así Y todos aprendemos Es muy interesante La retroalimentación Que podemos recibir Si quieres enterarte De cuando salgan Mis próximos videos Ya sabes Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos la próxima